Oumuamua, un enigmático objeto interestelar, dejó perplejos a los astrónomos cuando fue detectado por primera vez. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha logrado desentrañar el misterio al capturar la primera imagen real de este extraño viajero cósmico. ¿Podría este objeto tener un origen extraterrestre, como sugieren algunos expertos? Únase a nosotros mientras exploramos los secretos ocultos en Oumuamua y revelamos la sorprendente verdad. ¿Qué implicaciones podría tener esta revelación para nuestro entendimiento del universo? El 19 de octubre de 2017, un objeto inusual llamado Oumuamua fue detectado atravesando rápidamente nuestro sistema solar. Este cuerpo celeste ha viajado por más de un siglo antes de ser identificado. Alcanzó un hito cósmico significativo en 1837, pero los astrónomos no lograron verlo en ese entonces. Oumuamua cruzó nuestro sistema solar durante décadas, y a pesar de su velocidad constante, ni los astrónomos ni los telescopios pudieron detectarlo. Robert Warrick, científico de la Universidad de Hawaii, observó una tenue y alargada mancha en el cielo captada por el telescopio Pan-STARRS-1, la cual revelaba un objeto de movimiento rápido y diferente a cualquier cosa vista anteriormente inicialmente. Los científicos pensaron que Oumuamua podría ser un cometa debido a su comportamiento extraño, aunque se encontraba en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. No obstante, observaciones posteriores mostraron que Oumuamua se alejaba del Sol a una velocidad inusual. La ausencia de descasificación visible en Oumuamua confundió a los científicos, ya que su aceleración desafió las predicciones, lo que llevó a reconsiderar su clasificación como asteroide o cometa. Uno de los aspectos más sorprendentes de Oumuamua fue su brillo constante que se atenuaba cada 7.3 horas, sugiriendo que el objeto estaba rotando, probablemente sobre su eje más corto. Esta velocidad implicaba que Oumuamua era un objeto sólido, con una composición más resistente y duradera que la mayoría de los cometas, que suelen ser frágiles. Su color rojo oscuro, similar al de las lunas del Sistema Solar Exterior, indica que ha estado expuesto a la radiación cósmica durante millones de años, lo que ha alterado la composición de su superficie. A medida que los expertos examinaban los datos, surgieron dudas sobre la verdadera naturaleza de Oumuamua. Algunos propusieron la idea de que podría ser una avanzada sonda extraterrestre o una nave espacial alienígena fuera de servicio. Otras teorías más conservadoras sugirieron que podría tratarse de un cometa o asteroide desconocido, o incluso una reliquia de un exoplaneta, expulsado durante un evento catastrófico en otro sistema estelar. Sin embargo, aún no existe un consenso sobre qué es exactamente Oumuamua. Determinar su trayectoria futura ha sido complicado, ya que se está alejando del Sol y saliendo de nuestro Sistema Solar en un ángulo pronunciado. Las estimaciones actuales indican que Oumuamua regresará al espacio interestelar, donde continuará su solitario viaje a través del universo. El descubrimiento de Oumuamua en octubre de 2017 generó un intenso debate e interés entre astrónomos, científicos y el público en general. Este objeto cósmico inusual, el primero de su tipo en ser detectado, ha dado lugar a una serie de teorías que buscan explicar su origen y naturaleza. ¿Es simplemente un objeto cósmico normal o podría ser una sonda alienígena enviada para investigar nuestro Sistema Solar? Vamos a profundizar en las teorías y evidencias que han surgido para develar el misterio de Oumuamua. Inicialmente, los astrónomos lo clasificaron como un objeto rocoso, posiblemente un asteroide. Sin embargo, su forma extremadamente alargada, de aproximadamente 800 metros de largo y 80 metros de ancho, no se asemeja a ningún asteroide o cometa conocido en nuestro Sistema Solar. A medida que se obtenían más datos, surgió la hipótesis de que Oumuamua podría estar lleno de gas, lo que explicaría su inesperada aceleración al alejarse del Sol. Luego, surgió la sorprendente sugerencia de que podría no ser un objeto natural, sino una nave espacial alienígena. Las inusuales propiedades de Oumuamua, especialmente su aceleración no gravitacional, refuerzan esta teoría. Los cometas suelen liberar gas y polvo cuando se acercan al Sol, lo que provoca su aceleración. Pero en el caso de Oumuamua, no se observó tal desgasificación. Esto llevó a algunos investigadores a explorar ideas menos convencionales, como la posibilidad de que sea una sonda enviada por una civilización extraterrestre para observar la Tierra, aunque para muchos esto suena más a ciencia ficción que a una realidad pausible. Uno de los conceptos más intrigantes fue propuesto por el renombrado físico teórico Dr. Mishio Kaku, quien sugirió que Oumuamua podría haber sido expulsado de una estrella lejana durante una explosión de supernova. Por otro lado, el multimillonario Elon Musk planteó la posibilidad de que el objeto se originara a partir de la colisión y fusión de dos cuerpos celestes, dando lugar a una forma híbrida y única. Inicialmente, los astrónomos estaban complacidos al descubrir que la trayectoria de Oumuamua parecía apuntar hacia Vega, la estrella más brillante de la constelación de Lira, conocida por su disco de escombros. Los cálculos indicaban que Oumuamua podría haber tardado unos 600.000 años en alcanzar su posición actual desde Vega. Sin embargo, esta teoría pronto se descartó cuando se comprobó que la ruta del objeto había cambiado durante su viaje. Los astrónomos concluyeron que probablemente había pasado cerca de otro sistema estelar antes de entrar en nuestro sistema solar, ya que su velocidad era similar a la de las estrellas cercanas, lo que sugiere que Oumuamua podría haber estado viajando por la Vía Láctea durante miles de millones de años antes de llegar a nuestro sistema. Otra teoría fascinante sugiere que Oumuamua es un fragmento de hielo de nitrógeno. Los investigadores Alan Jackson y Steven Desch de la Universidad Estadal de Arizona propusieron que podría ser un pedazo de un objeto similar a Plutón, desprendido por un impacto masivo. Para que esta teoría sea válida, Oumuamua tendría que ser mucho más pequeño de lo que se creía originalmente. Sin embargo, la hipótesis del hielo de nitrógeno ha ganado popularidad, ya que puede explicar tanto la composición del objeto como su inusual aceleración. Uno de los descubrimientos más significativos fue que Oumuamua viajaba en una órbita hiperbólica, una trayectoria en forma de boomerang, lo que indicaba claramente que no se originó en nuestro sistema solar, sino que estaba de paso y nunca regresaría. Esta revelación desató especulaciones sobre su futura visibilidad, con muchos creyendo que Oumuamua desaparecería en el espacio para no ser visto nuevamente. Sin embargo, el comportamiento del objeto desafió las expectativas. Aunque las fuerzas gravitatorias de grandes cuerpos celestes, como planetas y estrellas, pueden acelerar objetos más pequeños como cometas y asteroides, éstas no explican completamente la aceleración de Oumuamua. Su velocidad alcanzó los 54 metros segundo, aproximadamente tres veces la velocidad promedio de los cometas en nuestro sistema solar. Esta anomalía llevó a los expertos a reconsiderar su clasificación inicial como asteroide, y muchos comenzaron a especular que podría tratarse de algo completamente diferente. En la mayoría de los cometas, la aceleración se debe a la desglasificación, pero en el caso de Oumuamua, no se observó tal proceso. Bill Nye, conocido como el hombre de la ciencia, nos ha mantenido cautivados durante años con los más recientes descubrimientos y sus enigmas. Ahora, Bill Nye respalda el más reciente y escarofriante hallazgo hecho por el telescopio James Webb en los dos años que lleva en el espacio. Este telescopio está develando nuevos conocimientos sobre planetas, galaxias distantes y mucho más, representando un avance científico revolucionario, siendo un digno sucesor del telescopio espacial Hubble. ¿Qué hace que las imágenes captadas por el James Webb sean tan especiales y desafíen nuestras expectativas y teorías? ¿Y cuál es la opinión de Bill Nye al respecto? Nos adentramos en una revelación innovadora de la NASA que ha sacudido a la comunidad científica. Después de dos años en el espacio, el telescopio James Webb ha realizado un descubrimiento que es sin exagerar aterrador. En 2017, se alcanzó un hito extraordinario en el campo de la astronomía con la identificación de un objeto llamado Oumuamua. Este notable descubrimiento marcó la primera vez que se observó un objeto interestelar atravesando nuestro sistema solar. El impacto de este hallazgo fue profundo. Antes de Oumuamua, los astrónomos centraban sus esfuerzos en el estudio de objetos dentro de nuestro sistema solar. A pesar de este enfoque, muchos fenómenos dentro de esta área conocida seguían sin explicación. Sin embargo, la llegada de Oumuamua abrió un nuevo campo de exploración, brindando a los investigadores una oportunidad única de estudiar un cuerpo celeste proveniente de más allá de nuestro sistema solar. Este descubrimiento ha ampliado significativamente el alcance de la investigación astronómica. La aparición de Oumuamua fue un acontecimiento cósmico de gran relevancia, proporcionando una rara oportunidad que despertó un enorme entusiasmo entre los científicos, acostumbrados a estudiar objetos familiares dentro de nuestro sistema solar. De repente, se encontraron frente a un enigmático visitante proveniente del espacio interestelar. El estudio de Oumuamua fue de inmensa importancia por varias razones. En primer lugar, ofreció a los científicos la rara posibilidad de examinar la variedad y composición de los objetos de sistemas estelares lejanos, lo que permitió desentrañar pistas cruciales sobre su origen y los procesos de formación de los cuerpos celestes en todo el universo. Las condiciones a las que Oumuamua se enfrentó durante su viaje por el espacio interestelar, junto con los procesos que moldearon sus características únicas, han sido objeto de un análisis profundo. Gracias a una investigación minuciosa, los científicos han reunido una cantidad significativa de información sobre su composición y peculiaridades. Este estudio no sólo proporcionó una visión detallada de un objeto singular, sino que también ofreció valiosos conocimientos sobre las condiciones y fenómenos que afectan a objetos interestelares distantes. Cada dato recogido en la investigación de Oumuamua ha permitido avanzar en la comprensión de la dinámica que gobierna los cuerpos celestes que recorren la vasta extensión del espacio. Oumuamua es bastante diferente de los asteroides o cometas típicos que conocemos en nuestro sistema solar. Su apariencia es la de una roca alargada, casi como un cigarro. Por lo general, los cometas provienen de regiones lejanas dentro de nuestro sistema solar, como el cinturón de Kuiper o la nube de Bohr. Estos objetos helados suelen estar compuestos de gases congelados, hielo, polvo y rocas. A diferencia de los cometas convencionales, que suelen ser más redondeados o de formas irregulares, como bolas de nieve sucias. Oumuamua tiene una forma singularmente alargada. Cuando los cometas se acercan al Sol, el calor hace que el hielo en su interior se convierta en gas, liberando partículas de polvo y creando una nube que puede formar una cola, alta, impulsada por el viento solar, y la presión de la radiación. Un ejemplo es el cometa 6-7 P Shuryumov-Herashinyanko, que tiene un núcleo de unos 4 kilómetros de ancho. Sin embargo, Oumuamua, aunque más pequeño y con una forma y estructura diferentes, también presenta características que lo distinguen de los cometas tradicionales, como su inusual color rojizo, que sugiere una composición o superficie única. A pesar de acercarse al Sol, Oumuamua no desarrolló una coma, la nube de gas y polvo que normalmente rodea el núcleo de un cometa. Esta ausencia indica que Oumuamua no es como los cometas habituales que conocemos, sino algo completamente nuevo y diferente. Además, su comportamiento ha intrigado a los científicos, especialmente por la inusual aceleración que experimenta, la cual no sigue las leyes gravitacionales habituales. Esto sugiere que fuerzas adicionales como la desgasificación y la presión de la radiación solar podrían estar influyendo en su trayectoria. La desgasificación ocurre cuando sustancias volátiles, como gases o materiales congelados atrapados en la superficie de un objeto espacial, se evaporan y se liberan al espacio. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor provoca que estos materiales se conviertan en gas y polvo, formando la característica coma y cola del cometa. Si Oumuamua muestra signos de desgasificación, esto indica que contiene sustancias volátiles en su interior similares a los de los cometas, lo que podría estar alterando su trayectoria. Por otro lado, la presión de la radiación solar, que resulta de la luz solar empujando a los objetos en el espacio, también podría estar desempeñando un papel en su comportamiento. La forma alargada de Oumuamua y la constante presión de la luz solar podrían estar causando la aceleración no gravitacional observada en su trayectoria. Además, su brillo varía dramáticamente mientras gira, cambiando por un factor de 10, lo que es mucho más pronunciado que en cualquier asteroide o cometa conocido en nuestro sistema solar. La notable variación en el brillo de Oumuamua resalta lo inusual que es este objeto. Sin embargo, determinar su tamaño exacto ha sido todo un desafío. Diversos estudios y observaciones han dado estimaciones distintas sobre las dimensiones de Oumuamua, lo que dificulta precisar su tamaño real. El Laboratorio de Propulsión Achor de la NASA realizó un estudio que sugiere que Oumuamua podría tener un diámetro de entre 320 y 1.440 pies. Por otro lado, el equipo de exploración del sistema solar de la NASA cree que Oumuamua podría ser un objeto alargado de hasta 400 metros de largo y unas 10 veces más largo que ancho, lo que implica una forma extremadamente alargada. Sin embargo, un estudio más reciente no coincide con estas estimaciones, sugiriendo que Oumuamua podría ser mucho más pequeño, aproximadamente 146 pies de largo por 144 pies de ancho y 24 pies de alto, mucho más reducido de lo que se pensaba anteriormente. A pesar de las diferencias en las estimaciones de su tamaño, algo que permanece constante en su forma alargada, similar a un cigarro, una característica que los científicos están ansiosos por comprender mejor. Para ello, han estado utilizando el telescopio Pan Star 1, ubicado en Maui, Hawaii, que es fundamental para estudiar Oumuamua y otros objetos espaciales. Este telescopio forma parte de un proyecto en colaboración con el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii, el MIT Lincoln Laboratory, el Maui High Performance Computing Center y Science Application International. El proyecto utiliza cámaras avanzadas y sistemas informáticos para escanear continuamente el cielo, identificando objetos en movimiento o con cambios perceptibles y proporcionando información detallada sobre ellos. Desde que comenzó sus operaciones científicas, en mayo de 2010, el telescopio Pan Star 1 ha sido crucial en descubrimientos como el de Oumuamua. Este telescopio es especialmente adecuado para estudiar objetos como Oumuamua gracias a su diseño óptico de campo amplio, que le permite explorar grandes áreas del cielo durante sus observaciones, aumentando así las posibilidades de detectar objetos celestes tenues que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Con un campo de visión de 7 grados cuadrados y una potente cámara de 1.4 gigapíxeles, el telescopio puede recopilar una gran cantidad de datos, mejorando significativamente su precisión en la detección y el seguimiento de cuerpos celestes, incluso aquellos de tamaño muy pequeño y baja luminosidad. Además, la ubicación estratégica del telescopio Pan Star 1 en Hawái ofrece varias ventajas para el estudio de objetos como Oumuamua. La isla proporciona cielos claros y oscuros, con mínima contaminación lumínica, creando condiciones ideales para la observación. Este entorno, junto con la alta sensibilidad del telescopio para detectar objetos débiles, fue crucial para el éxito en la detección de Oumuamua mientras pasaba por nuestro sistema solar. Oumuamua entró en nuestro sistema solar desde la constelación de Lira, pero su origen exacto sigue siendo desconocido. Se cree que pudo haber viajado durante miles de miles de millones de años a través de la galaxia antes de llegar y atravesar nuestro sistema solar. La NASA ha hecho un anuncio que ha causado gran revuelo a nivel mundial. El enigmático objeto descubierto en 2017, conocido como Oumuamua, está en camino de colisionar de manera destructiva con la Tierra en los próximos cinco días. Este imprevisto visitante espacial representa una de las mayores amenazas que hemos enfrentado, dejándonos más desconcertados sobre su verdadera naturaleza y los posibles peligros para nuestro planeta. ¿Qué es realmente Oumuamua y por qué su inminente colisión con la Tierra despierta tanto interés y preocupación? Es fundamental entender los posibles riesgos que conlleva este impacto y las acciones que se están tomando para mitigar cualquier peligro. La NASA ha informado que Oumuamua impactará la Tierra en cinco días, una noticia sin precedentes. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha especulado sobre lo que hay más allá del universo y si estamos solos en el vasto cosmos. Estas interrogantes han persistido a lo largo de las generaciones sin respuestas definitivas y han sido heredadas por nuestra era actual. A pesar de numerosas teorías, no existe evidencia sólida que las respalde. Sin embargo, todo cambió en una fría noche de 2017, cuando un objeto que parecía una nave alienígena apareció en nuestro radar cósmico. Este enigmático objeto, al que más tarde se le dio el nombre de Oumuamua, emergió repentinamente en el cielo y antes de que pudiéramos recopilar suficientes datos, desapareció en las profundidades del espacio. Es la primera vez que un objeto de este tipo ha sido observado visitando nuestro sistema solar. Dado nuestro avanzado conocimiento y tecnología para identificar y clasificar objetos cósmicos, esperábamos tener una comprensión clara de Oumuamua, pero sigue siendo un enigma. El nombre Oumuamua, que significa mensajero de lejos, ha desconcertado a científicos y astrónomos. Se cree que este extraño objeto ha viajado desde una región más allá de nuestro sistema solar. Aunque no es raro que objetos interestelares entren ocasionalmente en nuestro sistema solar, la visita inesperada de Oumuamua ha sido sorprendente. Los científicos estaban inicialmente fascinados por sus características peculiares, especialmente por su forma alargada, que recuerda a una zanchicha o a un cigarro, observada a través de telescopios. La forma de Oumuamua era completamente distinta de las típicas formas redondeadas o irregulares de los asteroides comunes que orbitan alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Debido a su patrón de órbita inusual, que rompía con las normas observadas en los asteroides, muchos expertos comenzaron a pensar que Oumuamua podría ser el resultado de una evolución cuidadosa o incluso de ingeniería avanzada. La teoría de su origen extraterrestre ganó popularidad ya que Oumuamua desafiaba las explicaciones convencionales con sus características extraordinarias, convirtiéndose rápidamente en un tema de debate entre quienes estaban fascinados por el misterio que lo rodea. El físico teórico estadounidense israelí Abraham Loeb, conocido por su investigación sobre los misterios espaciales, también ha propuesto que Oumuamua podría tener un origen extraterrestre. Sin embargo, Oumuamua se alejó rápidamente de nuestro sistema solar, lo que impidió un examen más detallado. Ahora, para sorpresa de todos, Oumuamua ha reaparecido en su trayecto hacia la Tierra a una velocidad sorprendente. La NASA estima que si mantiene su curso y velocidad actuales, Oumuamua podría impactar la Tierra en cinco días. Sin embargo, surge la pregunta de si podría ralentizarse o cambiar su trayectoria. Desde su primera llegada a nuestro sistema solar, Oumuamua desafió las normas de los viajes espaciales convencionales. Mientras que los objetos espaciales suelen moverse a velocidades relativamente consistentes en relación con otros cuerpos celestes, los científicos se dieron cuenta rápidamente de que Oumuamua se desplazaba a una velocidad única. Inicialmente, algunos científicos incluso pensaron que era un cometa, ya que los cometas, que son cuerpos helados en el espacio, desarrollan colas de material volátil cuando se acercan al Sol y se calientan. Si alguna vez has visto una brillante bola de luz cruzar el cielo nocturno, es probable que hayas visto un cometa. Los cometas pueden alcanzar velocidades de hasta 100.000 millas por hora, dependiendo de su proximidad al Sol. La notable velocidad de Oumuamua llevó a algunos científicos a considerarlo un cometa, pero carecía de una característica distintiva de la mayoría de los cometas, una cola visible. El extraño movimiento de Oumuamua a través del espacio no se asemejaba al de un cometa típico. Algunos investigadores sugirieron que podría estar expulsando gas desde su lado iluminado por el Sol, impulsándose de manera similar a un cohete. Sin embargo, tras un examen más detallado de esta teoría, se encontró que no había gas de escape detectable ni una cola, lo que contradecía esta hipótesis. Si Oumuamua hubiera sido realmente un cometa, los científicos habrían podido confirmarlo, ya que un objeto interestelar como él debería haber mostrado ciertas características típicas. Este fue el caso en 2019, cuando un cometa interestelar llamado 2I Borisov fue descubierto. Este cometa se comportó de manera convencional, exhibiendo una cola que era 14 veces el tamaño de la Tierra. A diferencia de Oumuamua, que no mostró ninguna de estas características típicas, y que fue fragmentado varias veces a lo largo de los años. Oumuamua resultó no ser ni un asteroide ni un cometa. A raíz de esto, surgió una nueva teoría que proponía que Oumuamua podría ser un fragmento de un exoplaneta. Esta teoría sugería que un asteroide había colisionado con un planeta fuera de nuestro sistema solar, enviando fragmentos que viajaban a través del espacio. Sin embargo, esta teoría también carecía de pruebas suficientes. Desde el momento en que Oumuamua fue observado por primera vez el 19 de octubre de 2017, usando el observatorio Pan-Star en Hawái, se convirtió en un enigma fascinante. El observatorio Pan-Star, que es un acrónico de Panoramic Survey Telescope and Rapid Response Seisten, alberga uno de los telescopios más grandes del mundo, equipado con cámaras digitales de 1.400 millones de píxeles. Su principal propósito es identificar amenazas potenciales para la Tierra, especialmente objetos que podrían impactar nuestro planeta. Cuando el telescopio detectó el extraño objeto moviéndose a través de nuestro sistema solar, los astrónomos lo consideraron enigmático y lo nombraron Oumuamua. Inicialmente se pensaba que Oumuamua tenía una forma de salchicha, pero días después de su paso por nuestro sistema solar, se reveló su verdadera forma. Las mediciones indicaron que Oumuamua tenía dimensiones de aproximadamente 377 por 364 por 62 pies, refutando la forma de cigarro y mostrando en realidad una estructura más parecida a un panqueque. A medida que Oumuamua se acercaba a su punto más cercano al Sol, el 9 de septiembre de 2017, exhibió una velocidad sorprendente, viajando a aproximadamente 196.000 millas por hora. Además, su trayectoria orbital alrededor del Sol sugirió que las fuerzas gravitacionales no eran las que influían en su velocidad. Se descubrió que Oumuamua había estado viajando desde mucho más allá de nuestro sistema solar. La posibilidad de que Oumuamua fuera una presencia extraterrestre explorando nuestro sistema solar generó controversia y preocupación tanto en la comunidad científica como en el público. Su movimiento parecía superar las fuerzas observadas en cometas u otros cuerpos celestes, mostrando un impulso continuo y deliberado que parecía acelerarse mientras se alejaba del Sol, lo que llevó a algunos a considerar la posibilidad de que Oumuamua fuera una sonda extraterrestre. La idea era que podría ser una nave espacial similar a nuestras sondas Voyager, pero impulsada por una fuente de energía interna desconocida. Determinar el origen y la edad de Oumuamua presentó un desafío significativo debido a su velocidad extremadamente alta. Hay fenómenos extraños cerca de la Tierra que no podemos explicar completamente y están ocurriendo muy rápidamente. El silencioso espacio que nos rodea comienza a revelarnos secretos que nos hacen cuestionar todo lo que sabemos sobre el universo. Avi Loeb, quien dirige que el Departamento de Astronomía de Harvard, cree que estos misterios podrían tener origen extraterrestre y estar asociados con tecnología avanzada. Loeb está interesado en Oumuamua, un objeto inusual de otro sistema estelar que se comporta de manera diferente a cualquier cosa que hayamos observado antes. Este fenómeno ha generado debates a nivel mundial sobre la posibilidad de que más objetos similares estén observándonos. Recientemente, el telescopio espacial Jace Webb ha detectado un objeto en el espacio que se asemeja mucho a Oumuamua, otro misterioso objeto que pasó cerca de nosotros. Este descubrimiento ha reavivado el interés de muchas personas en el espacio. Aunque los científicos y expertos han aprendido mucho sobre la Tierra y su historia, el espacio sigue lleno de enigmas. Avi Loeb piensa que algunos de estos objetos espaciales podrían incluso ser piezas de tecnología extraterrestre. El nuevo objeto llamó la atención de todos debido a su movimiento inusual. Cuando estaba lo suficientemente cerca del Sol para ser observado con nuestros telescopios, rápidamente se alejó, volviéndose invisible. La última vez que el telescopio espacial Hubble lo vio fue el 2 de enero de 2018. Algunas personas aficionadas a la astronomía han detectado más objetos como este utilizando herramientas en línea, lo que sugiere que nuestro sistema solar podría recibir este tipo de visitantes con bastante frecuencia. Inicialmente, se pensó que este objeto podría ser un nuevo tipo de asteroide debido a su tamaño y forma, pero la manera en que se aceleró no solo se debió a la gravedad, lo que llevó a algunos científicos a considerar que podría ser algo aún más interesante, como una pieza de tecnología avanzada. El telescopio espacial Jace Webb es realmente útil para estudiar esos objetos porque puede observar en infrarrojo. Esto significa que puede captar detalles de objetos en el espacio que no podemos ver con nuestros ojos, lo que ayuda a los científicos a determinar de qué están hechos estos objetos y de dónde pueden proceder. Estos descubrimientos nos recuerdan cuánto nos queda por aprender sobre el espacio. También hacen que los científicos cuestionen ideas antiguas y consideren nuevas posibilidades, como la idea de que algunos de estos objetos podrían provenir de civilizaciones avanzadas. Mientras que algunos científicos son cautelosos y se centran en lo que pueden probar, otros, como Loeb, están abiertos a teorías más emocionantes. A medida que avanza la investigación, no todos están de acuerdo sobre la naturaleza de estos objetos. Algunos piensan que debemos mantener nuestras mentes abiertas a todas las posibilidades, incluyendo la idea de que podrían ser algo más que simples rocas espaciales. Este tipo de debate es beneficioso porque estimula el pensamiento y la exploración de nuevas ideas, lo que hace que el estudio del espacio sea tan interesante. Descubrimientos como los realizados por el telescopio espacial James Webb nos proporcionan más pistas sobre el universo y nos hacen reconsiderar lo que sabemos sobre el espacio. Son un recordatorio de que siempre hay más por aprender y explorar. El 19 de octubre de 2017, un astrónomo canadiense llamado Robert Warrick estaba realizando su trabajo habitual revisando imágenes tomadas por un telescopio. Este no era un telescopio cualquiera, era el Pan Stars 1, ubicado en la cima del Aleacala, una montaña volcánica en Maui. Este telescopio es muy avanzado y cuenta con una cámara de alta tecnología que siempre está escaneando el cielo nocturno, buscando asteroides y otros objetos espaciales que se acercan a la Tierra a velocidades de hasta 40.000 millas por hora. Esa noche, algo realmente extraño sucedió. Mientras revisaba las imágenes, Warrick notó una pequeña mancha de luz que se movía mucho más rápido de lo habitual, cerca de 200.000 millas por hora, una velocidad impresionante incluso para los estándares espaciales. Intrigado por esta rápida mancha, el astrónomo no perdió tiempo y rápidamente contactó a otros astrónomos para informarles sobre su hallazgo. Comenzaron a rastrear este misterioso objeto utilizando sus propios telescopios en diferentes observatorios. Cuanto más lo observaban, más extraño se volvía. Este objeto tenía el tamaño de una manzana de ciudad y su brillo cambiaba dramáticamente, hasta 10 veces más, lo que sugería que podría tener una forma muy inusual, tal vez alargada como un cigarro o plana y redonda como una pizza. A diferencia de la mayoría de las rocas espaciales que viajan en órbita alrededor del sol, este objeto estaba saliendo disparado directamente fuera de nuestro sistema solar. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa explorador, pionero o guardia avanzado. Este fue un gran acontecimiento, porque era la primera vez que veíamos un objeto de otro sistema estelar, visitando nuestro espacio. También se le dio un nombre oficial, 1L2017U1. Normalmente, los cometas tienen colas hechas de gas y polvo que los ayudan a moverse por el espacio, pero Oumuamua era diferente, no tenía cola. Cuando los científicos trataron de encontrar elementos comunes en los cometas, como vapor de agua o polvo alrededor de Oumuamua, no encontraron nada. La NASA afirmó que definitivamente se trataba de un objeto inusual, antes de que pudiéramos darnos cuenta. Oumuamua ya estaba demasiado distante y tenue para estudiarlo más a fondo. Los científicos plantearon diversas teorías para explicar su extraño comportamiento. Algunos pensaron que tal vez había chocado con otro objeto, o que estaba siendo empujado por el viento solar. O quizás, había algo complejo relacionado con la manera en que la luz solar puede empujar objetos, conocidos como el efecto Yarkovsky. Unos pocos sugirieron que podría tratarse de un objeto artificial. Sintiéndose limitado por las revistas académicas, Avi Loeb decidió compartir sus ideas escribiendo un libro titulado Extraterrestrial – The First Sign of Intelligent Life Beyond Here. Loeb compara su experiencia con la de Galileo Galilei, quien apoyó la idea de que la Tierra orbita alrededor del Sol y enfrentó un juicio por ello. Galileo tuvo que retractarse, pero supuestamente murmuró, y sin embargo se mueve, manteniendo su creencia a pesar del rechazo oficial. Loeb utiliza esta historia para trazar un paralelismo con su propia convicción sobre Oumuamua. A pesar del escepticismo general, Loeb cree que su comportamiento es algo que nuestra ciencia actual no puede explicar fácilmente. En su libro, Loeb argumenta que la extraña aceleración de Oumuamua no pudo haber sido causada por gases invisibles, como algunos habían sugerido, sino que podría haber sido impulsada por la luz solar. Esto significaría que Oumuamua tendría que ser extremadamente delgado, casi como una hoja que podría actuar como una vela solar. Los procesos naturales normalmente no crean estructuras tan delgadas, capaces de moverse por el espacio, lo que sugiere que podría ser un producto de tecnología avanzada. Las ideas de Loeb nos recuerdan la primera vez que los astrónomos descubrieron exoplanetas. La detección de 51 Pegasi v, un gigante gaseoso que orbita muy cerca de su estrella, fue inesperada y condujo a la creación de la nueva categoría de Júpiter caliente. Estos descubrimientos nos han enseñado a esperar lo inesperado en la exploración espacial. La misión del telescopio espacial Kepler, que descubrió miles de exoplanetas, sugiere que podría haber miles de millones de planetas potencialmente habitables. Esto desafía nuestras ideas sobre la singularidad de la Tierra y la rareza de la vida, y sugiere que podría haber millones de planetas repletos de formas de vida. Ellen Stoffan, ex jefa científica de la NASA, predijo que podríamos encontrar evidencia de vida más allá de la Tierra en las próximas dos décadas. Científicos, con la ayuda del telescopio James Webb, han perseguido incansablemente los misterios del cosmos. Recientemente, sus esfuerzos han dado lugar a una revelación asombrosa. Se ha descubierto una estrella distante, situada a millones de años luz, rodeada por lo que se parece ser una megaestructura alienígena. Esta colosal construcción desafía las explicaciones convencionales y ha dejado perplejos a astrónomos e investigadores debido a su magnitud y complejidad. La pregunta clave es ¿qué o quién pudo haberla construido? El asombroso hallazgo de una misteriosa megaestructura como una esfera de Dyson es un concepto teórico que involucra una enorme estructura que envuelve a una estrella. Esta estructura, compuesta por plataformas orbitando de cerca, está diseñada para proporcionar energía y espacio vital. Los creadores de una esfera de Dyson obtendrían una vasta superficie habitable y capturarían toda la radiación solar y el calor de su estrella central. El británico Freeman Dyson fue quien propuso esta idea, sugiriendo que una civilización alienígena avanzada podría construirla después de colonizar lunas y planetas cercanos, conforme su necesidad de energía y espacio creciera. Dyson calculó que si esta sociedad alienígena creciera a un ritmo del 1% anual y su demanda de energía y espacio aumentaría un trillón de veces en solo 3.000 años, si en su sistema solar existiera un planeta como Júpiter, podrían desmantelarlo y usar su masa para construir una envoltura esférica alrededor de su estrella, suficiente para crear numerosas plataformas en órbita, cada una de 6 a 10 pies de espesor, proporcionando superficies habitables orientadas hacia la estrella. Estas plataformas también albergarían el equipo necesario para aprovechar la energía solar sin caer en la estrella. Sin embargo, tras absorber toda esta energía, la esfera necesitaría disipar el calor para evitar sobrecalentarse y derretirse, lo que significaría que la esfera de Dyson se vería tenue o incluso completamente oscura, dependiendo de la densidad de las plataformas en órbita, emitiendo radiación infrarroja invisible a simple vista. Las esferas de Dyson son un tipo de firma tecnológica, un signo de vida inteligente que los astrónomos buscan en el cosmos. Algunos investigadores utilizan mapas infrarrojos del cielo nocturno para intentar encontrarlas, aunque hasta ahora nadie ha logrado detectar una de manera concluyente. Sin embargo, un estudio ha identificado varias posibles esferas de Dyson. Los investigadores analizaron datos centrados en la detección de excesos de radiación infrarroja, distinguiéndola de fuentes naturales, y tras filtrar millones de objetos, se identificaron siete posibles esferas de Dyson. Los científicos planean determinar la naturaleza de estos hallazgos, utilizando la espectroscopia óptica para revelar más detalles sobre estos objetos y sus orígenes. Los investigadores reconocen que estos candidatos podrían tener otras explicaciones, como discos o discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Para determinar si son rastros de otras civilizaciones, es necesario un análisis más profundo. Curiosamente, las esferas de Dyson han sido populares en la ciencia ficción. En 1937, la novela de Olaz Staplendon, Starmiker, describía sistemas rodeados por trampas de luz que enfocaban la energía solar, oscureciendo una galaxia entera. Otra novela, Mundo Anillo, presentaba una estructura en forma de anillo alrededor de una estrella. Los científicos creen que los próximos dos siglos serán cruciales para determinar si seguimos siendo una civilización de tipo cero, que utiliza la energía de su planeta, o evolucionamos hacia una civilización estelar más avanzada. Conforme crecemos y nuestras necesidades energéticas aumentan, no solo para la vida cotidiana, sino también para nuestros avances tecnológicos. La escala de Kardashev mide el progreso de una civilización basándose en su uso de la energía. Actualmente, estamos al principio de esta escala, en el nivel 0,72, según la mayoría de los expertos, aún lejos, del tipo 1. La escala de Kardashev, creada por el científico Nikolai Kardashev en 1964, ayuda a identificar signos potenciales de vida en el espacio basándose en las señales de energía que emiten. La escala original tenía tres niveles que mostraban la cantidad de energía que una civilización puede exceder. Con el tiempo, se añadieron niveles más avanzados que reflejaban no solo el acceso a la energía, sino también el conocimiento de la civilización. Una civilización de tipo 1 puede aprovechar y almacenar toda la energía de su planeta para mantener a su población, lo que requeriría aumentar la producción de energía diez mil veces. Los científicos creen que podríamos alcanzar el tipo 1 en cien o doscientos años utilizando toda la energía de la Tierra. Sin embargo, esto aún es un nivel básico comparado con civilizaciones más avanzadas. Una civilización de tipo 2 puede controlar toda su estrella y utilizar toda su energía. Un método propuesto para lograr esto es construir una esfera de Dyson, una gran estructura alrededor de una estrella que recolecta su energía y la transmite de vuelta al planeta de origen. Con esta cantidad de energía, nada en la ciencia podría destruir una civilización de tipo 2. Por ejemplo, si un objeto del tamaño de la luna amenazara la Tierra, una civilización de tipo 2 tendría los recursos para enfrentarlo. Una civilización de tipo 2 podría vaporizar la amenaza o mover un planeta como Júpiter para bloquearla. Las civilizaciones de tipo 3 son capaces de viajar por toda la galaxia. Los humanos en este nivel podrían evolucionar en seres con partes biológicas y robóticas y potencialmente verían a los humanos normales como primitivos. También podrían existir colonias de robots autorreplicantes extendiéndose por toda la galaxia. Sus viajes estarían limitados por las leyes de la física, tal como la entendemos, a menos que descubrieran nuevos métodos como el viaje más rápido que la luz o el teletransporte a través de agujeros de gusano, que actualmente son solo teóricos. Freeman Dyson propuso una escala de civilizaciones en la que el tipo 4 era considerado imposible. Se detuvo en el tipo 3, creyendo que era el nivel más alto alcanzable para cualquier especie. Algunos están de acuerdo con esto, mientras que otros, sugieren que podría haber niveles más altos como el tipo 4 y más allá. Las civilizaciones del tipo 4, por ejemplo, tendrían la capacidad de utilizar toda la energía del universo e incluso habitar agujeros negros. Esta tecnología requeriría comprender leyes físicas que actualmente están más allá de nosotros y podríamos no tener los medios para descubrirlas todavía. El tipo 5 es aún más extraordinario, donde los seres podrían controlar el universo mismo y coexistir con múltiples universos paralelos. Aunque los humanos están lejos de alcanzar este nivel, cuidando nuestro planeta y colaborando entre nosotros, no es imposible que en el futuro estas civilizaciones puedan viajar entre universos y posiblemente crear los suyos propios. Tendrían control sobre la realidad y su población sería increíblemente vasta, posiblemente en trillones. Una civilización de tipo 6 sería aún más poderosa, no solo sería capaz de crear y atravesar otros universos, sino también de gobernar las reglas fundamentales de estos mundos. Existirían a través de numerosos universos, afectando simultáneamente a las leyes de la física, tal y como las conocemos, y también existirían en varias versiones de espacio y tiempo. Al llegar a un tipo 7, o K7, este nivel de civilización podría navegar y gobernar todo el omniuniverso, que abarca cada dimensión del universo y la realidad. Este inmenso poder probablemente pertenecería a una entidad unificada en lugar de una civilización tradicional, siendo omnisciente, omnipotente y omnipresente. Sin embargo, antes de alcanzar estos niveles, la humanidad necesita progresar al menos al tipo 1. Actualmente no estamos en este nivel porque dependemos principalmente de fuentes de energía limitadas, como la madera y el carbón. Las energías renovables como la eólica, la solar y la hidráulica son cruciales para avanzar hacia el tipo 1, donde la energía se vuelve abundante y posiblemente gratuita para todos. La energía sería tan crucial como respirar. Una estrategia podría implicar convertir los desastres naturales en resultados positivos. Por ejemplo, usar un tsunami para generar electricidad, reducir la dependencia de la construcción utilizando terremotos para moldear la tierra y controlar las fuentes de energía del planeta. Además, podríamos manipular los patrones climáticos. Por ejemplo, si una zona se enfrenta a una sequía, podríamos inducir lluvias para revivirla. Alcanzar el estatus de tipo 1 podría permitirnos regular los niveles de carbono en la atmósfera y controlar la temperatura del planeta. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte. Gracias. 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 Gracias.